Me hacen espacios y si se nota que me quieres Ya no te hagas más la maldita Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti me consenran Que me dejes y me olvides Que solo quiero cuidar Yo no te voy ni a vivir No hagas caso a las edades Si por mi sientes unido Aunque sea la gloria de tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si eres un delito el querer Eres tu pena de muerte Tú crees que yo iba a saber En tu edad Sí que me consoloerte ¿Qué chucharon? Que tree Eres Están Du Tu ¿Tú Ar Eres V Eres